hola qué tal gente cómo están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje un temita de mi amiga mar y laura y el tema se llama te quiero para mi vida a primicia 2021 estudios roy arroy lo conozco arroy lo conozco te mando un tremendo saludos te mando un tremendo saludos de mi bro y también te mando un tremendo saludos de mar y laura voy a estar reaccionando tu temita voy a estar reaccionando tu temita digo baja bueno mi gente antes de comenzar con esta reacción es como siempre que me sigan en instagram ahí está apareciendo la pantalla búsqueme cómo será el ex oficial para que no se pierdan de nada así que no hay nada más que decir démosle play universo producción roi 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 mi inspiración creo que va a ser un tema romántico un tema romántico a la canción más hermosa te canto a ti yo ya sé quién eres a mar y laura mar y laura la verdad robbie hace unos tremendos videos ah miren 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 este tremendo video miren las fotos colgadas que están ahí no Bueno, ahí está la parejita La parejita enamorada El ritmo me gusta, el ritmo me gusta Me gusta el ritmo, ¿eh? Te quiero para mi vida, te quiero para mi solo, ¿eh? No, tremendo, tremendo lo que dijo Claro, es verdad lo que dice, ¿eh? Es verdad lo que dice Mari Laura Bueno, cuando uno o dos personas se aman realmente Pero hay gente que quiere destruir a ese amor Y eso se llama envidia Mucha gente tiene envidia Así que le está explicando a su novio Le está explicando a su novio de cómo son las cosas Bien dicho, bien dicho, bien dicho Se nota que realmente lo ama Digo, de corazón Es un tema muy alegre, es un tema muy alegre Muy alegre, ¿eh? Dale, Mari Laura Dale, dale que tú puedes, Mari Laura Roy, una vez más te digo Haces unos tremendos videos Haces unos tremendos videos, ¿eh? Pero el chico no hace nada Pero el chico no hace nada, está sentado Está solo, digo, está solo Sentadito ahí en la silla No hace nada el chico Solo le está escuchando lo que está diciendo Mari Laura Decí algo, decí algo No esté solo escuchando lo que te está diciendo Mari Laura Decí algo No escucho nada lo que dice este chico No diga, no diga eso No diga, no pienses Digo, no pienses en la muerte No pienses en la muerte, ¿eh? Trata de seguir adelante Ese ritmo me gustó Me gustó ese ritmo, ¿eh? Dale que sí, dale que tú puedes, Mari Laura Te sacaste un tremendo temón Al principio estaba iniciando bien De 10 Pero al final Está pensando en la muerte Está pensando en la muerte, ¿eh? Vives la vida Voz a la vida Vives la vida Voz a la vida Tremendo temón Tremendo temón Me encantó, me encantó Me encantó el temita Ahora sí Nos vamos Bailando, bailando, bailando No, la verdad Roy se pasó Roy se pasó con el video, ¿eh? Está mostrando unos tremendos paisajes Unos lindos paisajes Lo que me encantó del video Son estas fotos que están colgadas No sé cómo Cómo hizo esto Las fotos están colgadas Las fotos están colgadas Pero combina muchísimo Muchísimo, digo Este El fondo del video Combina mucho Con la ropa que están usando Y todo, ¿eh? Tremenda combinación Bueno, mi gente Con esto estaríamos llegando al final Con esta reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad Me encantó el temita Me encantó el temita De Mari Laura Mari Laura Si estás viendo este video Te mando un tremendo saludote Te sacaste un tremendo temón Me encantó Me encantó Seguí así Adelante Con tu música La verdad Te sacaste un tremendo temón Te mando un tremendo saludote Y espero que te encuentres muy bien Bueno, mi gente Si les gustó Ya saben Dejen su like Y su comentario Y si todavía no están suscriptos A mi canal Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan De nada Y yo me estaría despidiendo Con esa tremenda canción Hasta la próxima ¡Gracias!